¡Global Gets! ¡Global Gets! ¡Captain Tom Noodle! ¡Dua Lipa! ¡México, Reyk! ¡Canabá, Paufu! ¡The Weeknd! ¡Puerto Rico, Anuel! ¡Cuyana, Sin Jan! ¡Colombia, Carlos Vives! ¡PL! ¡Andy Rivera! ¡Conozco mil maneras para enamorarte! ¡Pero lo que siento tengo que guardarme! ¡Estados Unidos, Pose Balón! ¡Bolivia, Fabio Zambrana! ¡No te pierdas Global Gets 284! ¡Escúchalo y colecciónalo!